Cuando alguien se basa totalmente en el precio, muchas veces nos sale más caro si algo llega a pasar que si hubiéramos obtenido algo adecuado para el riesgo que estamos dispuestos a tomar. Bienvenido al podcast de Get In Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Notion Entrepreneurs. Bienvenido una vez más a este nuevo podcast donde una vez más te traemos temas de tu interés para tu negocio, para tu comunidad, para tu familia. Y el día de hoy tenemos a un agente de seguros que nos va a platicar todo lo referente a los seguros que puede haber en un negocio. Y déjame iniciar con esto. ¿Sabe usted que uno de los principales errores de los dueños de negocios es buscar los seguros para sus negocios basados en precios? Bueno, y para ello tenemos a nuestro amigo Josep Alcón. Bienvenido a tu episodio. Muchísimas gracias Armando. Es un placer estar aquí presente, en frente de ti, virtualmente y también en tu audiencia. Sí Josep, y pues queremos que nos compartas toda esa experiencia que tienes para asesorar los negocios en seguros. Sabemos que cuentas con una compañía de seguros y pues yo creo que los seguros es algo de que todo el que tiene un negocio debe de escuchar una y otra vez qué seguros hay para su negocio. Y bueno, Josep quisiera abrir este episodio con la pregunta ¿Cuántos seguros de auto existen, Josep? Bueno, comercialmente hay el seguro de protección para la compañía, cubrimiento para los que están manejando, cubrimiento para los que están alrededor de la persona que maneja. En inglés es el Liability Insurance y Comprehensive Insurance que es lo que se busca para los vehículos. Excelente. ¿Y qué has notado tú, Josep, cuando llega un dueño de negocio y quiere asegurar su auto? Por regular, como muchos de nosotros los empresarios, estamos buscando algo ahorrativo que es una de las lógicas esenciales para uno poder correr negocios, buscar algo que está a un precio justo. Cuando alguien se basa totalmente en el precio, muchas veces nos sale más caro. Entonces, si algo llega a pasar, que si hubiéramos obtenido algo adecuado para el riesgo que estamos dispuestos a tomar. Lo más común es que uno busca esa protección sin reconocer que a la larga quizás sí se ocupe que utilizar ese seguro. Ya, porque pues ciertamente la idea de un seguro es que tengas el que más te conviene con la esperanza de que nunca lo uses. Pero cuando se llega el incidente y hay que hacer uso del seguro, es ahí donde yo creo que todo dueño de negocio se da cuenta si hizo la elección correcta a la hora de sacar su póliza. Josep, yo he visto que hay una confusión a la hora de sacar el seguro para tu auto. ¿Hay una diferencia entre sacar un seguro para mi auto personal y sacar un seguro para el negocio? Sí, claro que sí. La diferencia mayor, si ahorita tú pasaras por aquí y dijeras, oh, mi auto está en el taller, me prestas tu auto, Josep, yo te lo podría prestar. Y mi seguro personal, con la compañía que lo tengo, cargaría prestado a ti y el auto también. Cuando estamos hablando de un negocio, las pólizas por regular necesitan totalmente toda la información de la persona o las personas que van a estar manejando, conduciendo ese vehículo. Y las compañías van a pedir un récord del chofer directamente con el departamento de vehículos. Y ese récord va a impactar el precio del cubrimiento del seguro. Si llega a suceder un incidente y la persona que está manejando no está directamente cubrida por ese seguro, el incidente sí estaría cubrido. La diferencia es que el deductible, en vez de ser algo por regularmente 500 o 1000 dólares, quizás sea 5 a 10 veces más ese precio. De nuevo, verifiquen su póliza o platiquen con su agente o conmigo y con gusto les ayudo a mirar exactamente los detalles que se toman cuando uno está considerando las diferencias de una póliza personal a una póliza de compañía. Excelente. Y bueno, Joseph, si buscar la póliza más económica no es un buen criterio, sino al contrario, buscar una póliza que cubra tu negocio, ¿qué podemos decir que son las cantidades que estamos buscando para cobertura de nuestro seguro? Bueno, recordando que uno está obteniendo el seguro para proteger el quizás y ojalá que nunca, es agarrar algo que esté cómodo con el precio, entendiendo que hay ingresos y hay gastos y que también el deductible sea algo que, pues, si ocupamos que hacerlo, hay que pagarlo. Y lo más alto que está, por ejemplo, si sube uno un deductible a 1000 dólares y un incidente llega a costar 800 o 1200, quizás uno no quiera poner un evento bajo la carga del seguro y lo paga uno directamente para evitar sobrecargos en un futuro. Porque cada evento que sucede va cambiando el precio del seguro. Y eso también incluye las edades de los choferes, lo más joven, lo más caro. Van teniendo experiencia y no incidentes que sean infracciones de velocidad o alguna otra infracción. Entonces, se va reduciendo el riesgo para las compañías de seguro. Increíble, increíble. Y comúnmente, cuando una compañía saca un seguro comercial, ¿cuál es la cobertura común que la gente pide, por ejemplo, en construcción? Todos los que tienen camiones para transportar carga, que no son vehículos comerciales, son vehículos de uso cotidiano, pero que se utilizan comercialmente para el negocio. Por regular, alguien en esta situación va a querer tener cobertura suficiente para encargarse de la mercancía que estén cargando. También traen herramientas para verificar que es parte del cubrimiento. Y en las cantidades sí son variables y hay varias organizaciones cuando están pidiendo entregas que piden una carga mínima de medio millón o un millón de liability para estar ellos también repartiendo el riesgo y el cubrimiento. Y no estar exponiendo el seguro de ellos si algo llega a pasar en caso de que un vehículo que está en su propiedad llegue a tener un incidente. Entonces, estar enterado para quién uno está trabajando y qué es lo mínimo que ellos piden. Y considerar si lo mínimo es realmente adecuado para el negocio o no. Eso va a ser muy importante. Considerando que eventos suelen pasar y es importante uno saber, ok, ¿qué puedo yo cubrir de mí, del bolsillo de mi compañía? ¿Qué es lo que va a costar este apoyo si lo llego a ocupar? Y lo importante, ¿qué tipo de comunicación ocupo yo tener con mi agente y con la compañía que me está proviendo ese servicio? En muchos casos, el ahorro está simplemente en esa comunicación, en estar al tanto. Cuando hay pedidos de reportes de millas y si uno trae nuevos choferes y despide a otros, ese también suele ser otro ahorro que uno necesita que estar teniendo ese contacto consistente con los agentes que uno ha empleado como parte de su equipo. Buenísimo. Bueno, eso fue lo que es los seguros comerciales para auto para los negocios. Y al principio comentabas lo del General Liability. ¿Nos podrías explicar ese seguro? ¿Qué cubre y quién lo necesita? General Liability es el seguro que comúnmente si alguien tiene una oficina y un cliente llegara a entrar a la oficina, se trompieza porque la alfombra está levantada o el piso está mojado. Esa General Liability es lo que respondería en el caso de que entre a un costo contra la compañía que ese cliente quiera pelear por causa de que algo no fue mantenido bien en el ambiente del negocio. La importancia es, si uno está rentando un sitio, las compañías son requeridas para mantener un cierto mínimo de liability para ese negocio. Eso es parte de un requerimiento que ponen a los inquilinos. Pero si uno es dueño de su propio sitio, al mismo tiempo es donde quiere acudir uno. Si algo llegara a pasar, si estaría dispuesto a exponer su propio dinero o estar respaldado por una compañía de seguro para cubrir ciertos eventos así y tener esa protección adicional. Increíble. Y en el caso de este General Liability, ¿es obligatorio o es opcional para el negocio? En varios casos que he encontrado yo, es obligatorio tenerlo. Realmente en este tiempo, especialmente aquí en California, que llegue a surgir una situación en todos mis clientes, yo lo recomiendo como algo que se ocupa para no enfrentar una situación económica directamente con las cuentas del negocio y tener ese respaldo de una compañía grande que pueda responder a una situación financiera adecuadamente. Pero si hagamos algo que es requerido, si uno tiene empleados y en muchos casos hasta gente que uno contrata y no los considera empleados, pero sí pueden ser considerados empleados por el estado de California, el Workman's Comp, ese sí es totalmente requerido. El Workman's Comp. Antes de pasar a ese tema del Workman's Comp, me gustaría que nos platiques acerca de un seguro que se llama Bond para entender la diferencia que hay entre un Bond y un General Liability. El Bond, la definición en español es un vínculo. Es un producto que es obtenido para cubrir el que se ha completado un cierto evento. El General Liability cubre si, vamos a poner el ejemplo, si un empleado o la compañía misma trae una troca, baja en la escalera, la escalera se resbala y quiebra la ventana de donde iban a hacer un trabajo, el General Liability estaría ahí para responder ese incidente. Pero eso no tenía nada que ver con el trabajo que iban a hacer. Vamos a decir, iba a poner un nuevo letrero afuera del edificio y si no se completa ese letrero, el Bond es el que cubre que se haga el trabajo. Y es donde la persona que contrató a la compañía puede perseguir recursos financieros contra ese Bond de la compañía. Excelente. ¿Y comúnmente qué tipo de negocios hacen uso de este Bond, Joseph? Van a ser compañías que están haciendo trabajos que se ocupan de principio a completo, un objetivo. So, compañías de construcción, de remodelación, de varias industrias que dicen, que cuando se firma un contrato que dice, ok, estamos empezando a hacer X y X tiene que ser terminado. Y todo viene en escrito de que si por X no se termina esto, aquí pueden ir contra este vínculo de completación. Excelente, excelente. Joseph, hoy te comentabas acerca del Work & Com. ¿Qué es eso del Work & Com? Compensación al trabajador. ¿Cuándo se usa? ¿Qué tan importante es en la vida de un negocio? Es, bueno, uno de los productos más importantes en California, ya que si uno no está proveiendo este servicio, de todas maneras el estado de California te puede multar. Y si algo llega a pasar, y especialmente cuando estamos platicando, cuando uno dice, no, pues es mi cuñado, al que tengo aquí trabajando, es mi padrino, el que me está ayudando, y nada más le va a pasar un billete por acá abajo de la mesa. No existe eso en los ojos de California. Si algo le llega a pasar a ese familiar, y ultimariamente ellos se reportan para necesitar atención médica, o algo peor, que necesiten algo más que eso. Entonces, se involucra no nomás el estado del IRIDI, el estado de California y todas las agencias. Hay multas y hay repercusión que van contra el dinero que la compañía está tratando de ahorrar, tratando de irse alrededor de las reglas. Entonces, totalmente es importante que uno obtenga ese cubrimiento de Workman's Comp, que sí es basado en el tipo de trabajo que la gente que uno emplea, y basado en las horas que trabajan. Al comparar los diferentes programas que existen, sería adecuado ver la diferencia de cómo cobra cada compañía. Con Farmers tenemos el servicio que se llama Real-Time Billing, donde nosotros conectamos directamente al tipo de trabajo que se está haciendo y las horas que se están trabajando para figurar más cercamente y no estar respaldando y cobrando más o menos, pero firmemente lo que es adecuado para proveer esa cobertura necesaria. Buenísimo. Bueno, estamos con Joseph Alcón, agente de seguros, donde hasta este punto nos ha platicado de cuatro tipos de seguros que tienen una diversidad, cada uno de ellos. Hablamos de los seguros de auto, donde no nada más existe el seguro de autos personal, sino que está el comercial para los negocios. Nos compartía Joseph el uso y la importancia de tener el general liability en su negocio. También vimos lo que es el bond. ¿Para qué se usa ese bond y qué tipo de industrias es popular que lo soliciten? Y finalmente, el work is come, la compensación al trabajador. Para cubrirlo sin caso de cualquier accidente, todos los gastos que incurran estén cubiertos por medio de este seguro. Y Joseph, ¿qué otro seguro existe para los negocios? Y compártenos si esos serían obligatorios u opcionales. En la mayoría de los seguros, ya que sean para los negocios y lo personal, realmente considerar si es obligatorio o no, es mejor considerar qué futuro quiero en caso de que algo llegara a pasar. Una de las razones de que yo entré a este negocio es miré varias situaciones que dije, alguien falló aquí y yo puedo hacer un mejor trabajo proviendo cobertura adecuada. En una familia cercana, miré que una pareja joven se estaban divirtiendo un fin de semana y desafortunadamente, mientras que estaban el papá y dos de sus hijos off-roading, otro vehículo vino contra ellos y ellos no sobrevivieron. Nada más hubo un sobreviviente de los cuatro que estaban navegando en ese vehículo. Esta persona era dueño con su pareja de un negocio pequeño. Y este negocio, lo bueno es que sí tuvo los empleados y el apoyo de la comunidad para todavía llevarlo adelante. Pero lo que faltó realmente fuera de cubrimiento de ese off-road vehículo, eso sí estaba cubrido, fue un buy-sell agreement o una cobertura de vida adecuada para que realmente el peso del negocio no fuera algo adicional para llevar a la pareja. Muchas veces cubrimos todo, menos la máquina que hace dinero, que es uno como propietario. Sosteniendo un seguro de vida adecuado, podría haber apoyado mucho más a esta familia para salir adelante y no preocupar a los sobrevivientes tanto en lo esencial y lo necesario que podría haber llevado a cabo si esta persona podría haber seguido. Importantísimo el seguro de vida para cualquier dueño del negocio porque si bien no es fácil planear o decidir qué tipo de seguro de vida queremos, para eso están ustedes los expertos, pero yo quisiera compartir la audiencia que el seguro de vida en gran parte está para proteger a los tuyos cuando tú no estés. Y yo creo que ahí no quisiéramos escatimar, quisiéramos que en caso de faltar que la familia esté protegida, cubierta y sobre todo que le podamos dejar el estilo de vida con el que los dejamos. Me gustó mucho que hayas mencionado el seguro de vida porque los cuatro seguros anteriores que mencionamos son para el negocio. Aparte del seguro de vida, ¿qué otro seguro deberíamos de considerar nosotros como individuos, Josep? Sería importante revisar los seguros que tenemos de carro y casa y exactamente qué protegen y qué no protegen. Y cómo uno puede sacarle más beneficio a esos servicios. En mi caso he notado que mucha gente que tiene seguros no han activado el ahorro de ser mayores de edad. Y mayores de edad de 55 tienen la oportunidad, si han mantenido buen récord, de tomar una clase y mandar el certificado a su compañía y facilitar un ahorro sustancial. Ese es el Mature Driver Certificate. Y hay programas similares también para los jóvenes. Si todavía viven en casa, están yendo a la escuela, están obteniendo buenas calificaciones. Dependiendo en ciertas profesiones, también existen programas de lealtad y de ahorro. Y en los vehículos, saber qué, si es algo que se cubre para realmente, si algo pasa, saber cómo acudir con sus compañías. Y saber cómo proteger, hacer un, disminuir unos eventos. Lo más común que he mirado en los hogares es el daño del agua. Y eso es algo que puede, con el mantenimiento adecuado, se puede disminuir realmente algo que sería catastróficamente costoso. En varias compañías, el costo de reparación después de un incidente de agua que no es inundamiento, esas son pólizas separadas en áreas de alto riesgo de inundamiento, que sea por una pipa que se tronó. Hay artefactos que se llaman leak detectors, leak detectors, que cuestan menos de 100 dólares, 175 dólares. Y te pueden mandar mensaje para avisarte, hey, está húmedo donde no debe estar. Manda a alguien acá a responder. Hay máquinas que pueden apagar el agua automáticamente. Eso sí cuesta arriba de 500 dólares, abajo de 1,500. Pero para nuestra gente que sale del valle y se va, no nomás por un fin de semana, pero por dos, tres semanas y varios nuestros snowbirds se van hasta por tres, cuatro, cinco meses. Qué mejor servicio para proteger una de sus inversiones más grandes y realmente no estar preocupados de regresar a una piscina instalada que no fue con permiso. Wow, Josep, quisiera que le compartas esta audiencia, así como nos has explicado cada punto, cada seguro, el uso. Una guía, Josep, yo creo que tú tienes, has visto al latino cómo llega a pedir los seguros y qué le podrías aconsejar a la audiencia para la próxima vez que vayan a revisar sus seguros. ¿Cuál debía ser la actitud y las preguntas correctas que hay que hacer? Porque es cierto, a veces no sabemos ni qué preguntar o no tenemos un punto de referencia para comparar nuestra póliza con otra póliza. Para mí es importante, número uno, no tener prisa, porque he mirado cuando gente viene con prisa, surge no salir toda la información que yo como agente ocupo o que la persona como cliente ocupa qué decirme. Y eso extiende la plática después, pues no me dijiste, pues no te pregunté, pues había prisa. So, darse ese tiempo adecuado para realmente tener una consulta y no hacer una compra. La consulta debe ser algo que hay intercambio de información y realmente un entendimiento, un comprendimiento donde uno puede decir, sabes, explícamelo como si se lo estuvieras explicando a un niño de 10 años para realmente yo entenderlo. Y no hay nada mal con decir eso. Yo le digo a las personas que estoy comprando, saca los crayolas conmigo porque voy a entenderte, pero no platiques tan rápido y dame la oportunidad de realmente comprender lo que estoy invirtiendo aquí. Uno está invirtiendo miles de dólares para cubrir los 100 miles de propiedad en negocio y en su hogar y en nuestros autos. Entonces, vale totalmente esos minutos extras, ese tiempo de comparación para decir, ok, vamos a llevar esto con pausa. Y después de decir, ok, me lo explicaste, pero no entendí este punto. Y es la responsabilidad de la gente, de alguien como yo, de decir, ok, déjame repasar y ver cómo puedo explicar este punto de nuevo para realmente cubrir esta información que va a ser necesaria para que uno llegue a hacer una decisión que es basada en información y educación, no en convencimiento. Wow, Josep, creo que nos has compartido bastantes joyas acerca de qué hacer en nuestra próxima visita a los seguros. Porque si bien es común que nos dé pena preguntar a Josep como latinos, yo le quiero invitar a la audiencia a que pregunte, pregunte y pregunte. Y no tiene que ir a la oficina si no tiene tiempo. Puede llamar por teléfono, puede enviar un correo y espere esa respuesta. Y si su agente no lo está entendiendo, bueno, quizás sea un buen tiempo para considerar sus opciones. Josep, antes de terminar con este episodio, compártelo a la audiencia acerca de tu carrera profesional y cómo te pueden contactar para cualquier duda que tengan acerca de los seguros en su negocio. Seguro. Tengo más de 30 años aquí en el Valle. Me quedé localmente establecido aquí después de salir del Ejército de la Marina. Me encantó el nivel de paz y de ambiente que este valle nos brinda. Y después de 15 años de trabajar con una compañía dedicada totalmente a ahorrar dinero e invertirlo, encontré la oportunidad de tener mi propio pequeño negocio aquí afiliándome con Farmers Insurance. Y tu audiencia y mis siguientes clientes, si me permiten ganármelos, me pueden contactar a mi número de teléfono en la oficina, ya sea vía texto o llamada al 760-773-7226 o mandándome mensaje por correo electrónico j-a-l-c-o-n at farmersagent.com y aquí tiene un servidor, Josep Balcón. Muchas gracias, Armando. No, Josep, al contrario. Muchas gracias. Esta información que nos compartiste la vamos a dejar en la página de este episodio por si vas manejando o si no tienes en dónde anotar. Luego regreses tranquilamente a este episodio y puedes ver en tu teléfono los links para poder contactarte con Josep y su equipo. Josep, como último punto, recuérdale a la audiencia algo que tú quieras que hagan, que tomen acción en algo que les va a beneficiar en su negocio. Sí, uno de los momentos más difíciles es cuando uno ocupe que utilizar esa póliza y sería importante saber dónde están los récords y compartir esa información con su familia ya que por regular normalmente es una persona que lleva esa información al cabo. No hay nada más como que los que se lleguen a apoderar de tomar decisiones por uno, que ellos también sepan dónde está esa información. Para realmente realizar un ahorro en un seguro es importante revisar la competencia constantemente, hasta ni siquiera una vez al año, para ver si uno está siendo brindado el mejor servicio por el dinero que uno está utilizando. Josep, desgraciadamente hemos llegado a la conclusión de este episodio, no sin antes agradecerte tu participación y todo lo que nos has compartido del mundo de los seguros en un negocio. Te deseamos todo el éxito que te puedas imaginar y esperamos muy pronto tenerte una vez más como invitado aquí en tu podcast con Get In Motion Entrepreneurs. ¡Éxito! Muchísimas gracias Armando. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita GetInMotion.org